Es tiempo ya para el deporte. Cura de realidad para la cultural. Dominar al rival no es suficiente en segunda vez si no se es contundente en la retaguardia. El cuadro de Víctor Cea se quedó sin puntos en un partido en Pontevedra que parecía abocado al empate hasta el tanto de Alex González en el minuto 93. Ahora el miércoles espera la eliminatoria de Copa en Navalcarnero. Finales que recuerdan errores del pasado. Ningún partido acaba hasta que no pita el árbitro y la cultural en Pontevedra ha sufrido de lleno la realidad de la segunda B. Puntos que se escapan en tiempo de descuento. El cuadro de Víctor Cea tuvo que intentar dar la vuelta al encuentro tras dudas atrás que favorecieron el primer en gol del Pontevedra anotado por Javi López en el minuto 36. La cultural tuvo el balón y dominó pero se encontró con una buena respuesta de los locales tras los continuos centros laterales en busca de rematador. Un acierto que no llegaría hasta el tramo final cuando Aridane recogió el rechace del poste y el meta rival para poner el empate. En Pasarón se aventuraba un final en tablas pero una rápida contra del cuadro grana acabó con el centro al segundo palo y el remate inapelable de Alex González prácticamente en el minuto 93. En general creo que hay que hacer mucho mejor las cosas para merecer más aún ganar. Creo que hemos hecho cosas bien pero que hay otras muchas que hemos hecho mal que hay que corregirlas. No nos hemos encontrado en el campo hasta mediada la primera parte y es algo que no puede suceder. Tenemos que exigirnos tener buenas sensaciones, estar dentro del partido en todo momento. No queda otra que aprender de estos errores y pensar ya en la visita el domingo del filial de las palmas.